bienvenidos sean oyentes en esta tarde espero que se encuentren muy bien en esta ocasión estaremos hablando acerca de un tema muy importante que hoy en día es muy común mujeres adolescentes en embarazo y para el día de hoy tenemos el acompañamiento de samara valeria una joven que quedó en embarazo a los 16 años bienvenida cómo estás hola juan jose muy bien gracias feliz de estar en este capítulo o que llamaron nosotros también estamos felices de tenerte aquí cuéntanos un poco de cómo fue tu historia bueno jose resulta que yo quedé embarazada a los 16 años me di cuenta la verdad que estaba en embarazo cuando tenía cuatro meses ya o sea fue un golpe muy duro para mí porque yo no tenía mis planes nunca ser mamá y mucho menos a tan temprana edad si me entiendes pero pues soy muy creyente y ante los planes de dios pues no se puede hacer nada no es cierto como dicen por ahí los planes de dios son perfectos claro que sí llamará los planes de dios son perfectos ahora quisiera hacerte una pregunta y es cuánto peso aumentaste o bajaste en tu proceso de embarazo durante el embarazo subí solamente como 5 kilos ok samara hay que tomar algún tipo de vitaminas en el proceso o algo para para el bebé sí claro hay que tomar vitaminas hay que llevar un control para ver el bebé cómo está si viene con enfermedades para así mismo poderlas tratar a tiempo yo tomé vitaminas durante los 5 meses de embarazo pues que ya sabía que estaba en embarazo y después seguía tomando vitaminas para que el bebé la reciba por medio de la lactancia cómo fue la parte económica en tu caso era muy fácil se complicó un poco por la por tu situación económica cuéntanos un poco de tu situación en ese momento la situación económica gracias a dios ha sido fácil sobrellevar recibo mucho apoyo de mis padres claro está aquí yo también trabajo aportó en la casa aportó en cosas para mi bebé igual recibo apoyo de los familiares del papá de niño no ha sido complicado ok samara hemos llegado al final de este podcast agradezco muchísimo por acompañarnos en esta ocasión bueno también quiero agradecerles por escuchar mi historia que reflexionen de la manera más bonita y adecuada todo lo que hable es realidad de lo que he vivido entonces quiero que reciban esto de la mejor manera y muchas gracias por escucharme muchas gracias a ti samara por compartir tu historia con nosotros y a ustedes oyentes por estar nuevamente en una emisión más nos vemos en una próxima ocasión con un tema nuevo hasta la próxima